hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de google cloud platform soy oscar acosta de un toque digital para dar continuidad les voy a compartir en este pequeño vídeo cómo debemos hacer para cambiar el nombre de nuestro primer proyecto por defecto se darán cuenta que dice mi first project pero en este caso cuando empecemos a desarrollar distintos proyectos es importante que podamos modificar el nombre a nuestro gusto para poder diferenciarlos y de esta manera ser mucho más organizados con cada uno de los proyectos es fundamental que en este ámbito de la tecnología seamos muy muy pero muy organizados dado que si deseamos hacer alguna búsqueda o la localización si no somos coherentes con los nombres esto nos puede traer consecuencias y no ser muy eficientes para las búsquedas bueno para hacer la localización realmente es muy sencillo en la página inicial y si no estamos en la página inicial vamos al menú y le decimos inicio él nos llevará a esta ventana donde simplemente debemos pulsar el botón que dice ir a configuración del proyecto en este caso el sistema nos lleva inmediatamente a una sección donde podremos modificar el nombre del proyecto y podemos visualizar el id proyecto y el número de proyecto estos dos últimos campos son muy importantes a la hora de hacer activación de apis o de hacer conexiones con nuestras instancias y desarrollos que tenemos por ahora no los vamos a utilizar pero cuando vayamos a hacer algún tipo de proyecto relacionado ya sabes dónde los podrás encontrar en este caso para darle continuidad voy a cambiar el nombre y le voy a colocar mi primera máquina virtual ustedes pueden colocarle el nombre que desean después de haber asignado y colocar el nombre correspondiente pulsamos el botón guardar a partir de este momento el sistema empieza a hacer un proceso de cambio y inmediatamente en la parte superior podemos evidenciar que ya se realizó este proceso hay momentos en que algunos cambios que se realizan dentro de la plataforma pueden tardar un poco y eso lo podemos visualizar acá en la campana esta campana nos permite ir visualizando los diferentes procesos que se están ejecutando en este momento dentro de nuestra consola basta con pulsar este icono y podemos ir visualizando en qué momento o que se está ejecutando en este momento si queremos visualizar cada uno de los elementos que llevamos hasta el momento pulsamos el botón ver todas las actividades te invito a dar like a este vídeo y seguir mi canal de un toque digital en él podrás encontrar cursos videos acerca de tecnología de gadgets gameplays y mucho más te espero en mi canal un toque digital ¡Gracias!